Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar sobre los vínculos, los padres e hijos, de cómo mejorar esos... que haya cambios positivos para lograr unos mejores vínculos con nuestros hijos. Bienvenida la doctora en Psicología, María José Soler. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Un placer. Bueno, ¿existen las familias perfectas? Vamos directo al tema. Sí, vamos, vamos. No, la verdad que no. Por eso a nuestro evento le llamamos familias reales, no perfectas. No hay familias perfectas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Lo que sí está claro es que la inmensa mayoría de los padres son padres medianamente sanos que realmente tienen la buena intención de hacerlo mejor por sus hijos. Y que nos equivocamos todos. Pero lo que buscamos en este evento va a ser como generar un espacio de reflexión sobre cuáles son esas equivocaciones que podemos cometer y cómo le inciden a nuestros hijos y de la importancia de generar conciencia de que de alguna manera el que no para y revisa puede repetir. Aquello mismo que me encontré diciendo nunca lo voy a decir a mis hijos y lo digo con las mismas palabras, el mismo tono, es como que me pusieron... Y el no tener un buen vínculo con tus padres o no tener sanada cosas, ¿puede hacer que eso se vea transmitido en tus hijos? Sí, muchísimo. Esto de que no lo quiero repetir, pero es mi patrón grabado y de alguna manera ese allá y entonces de mi infancia me acompaña y se me reproducen mis nuevos vínculos. Por eso la importancia de poder frenar, revisar, para no repetir. Y ver de que también a veces pasa que como me dañó tanto esto, me voy al otro extremo. Como que o imito o huyo y acentúo algo que tampoco es equilibrado. Entonces a mi hijo termina no haciéndole bien porque es una huida de algo que me lastimó. Volviendo a lo que recién te decía Coco, María José, yo creo que también es relativo lo que es la familia perfecta. Porque para mí la familia perfecta puede ser de una manera, para vos puede ser de otra, para ella puede ser de otra. Tal cual. Sí, pero igual hay ciertas necesidades básicas que como seres humanos de diferente modo, y eso es lo que nos hace familias individuales y cada una con su estilo muy válido, hay necesidades básicas que tenemos que cubrir. Que básicamente la principal es la necesidad de apego, que la familia sea una base segura y un puerto seguro. Sí, el apego, la armonía. Más que nada el apego, porque de golpe hay familias que no son tan armónicas porque hay caracteres fuertes y suben un poco más el tono, una familia latina, digamos, pero que tienen buenos mecanismos de reparación y no impiden que los hijos se sientan seguros allí. Esta vivencia de, hay figuras parentales disponibles y referentes. Incluso en familias que están separadas y no educan juntos, a veces con ausencia de una de las figuras mamá-papá, hay sustitutos que cumplen esa función parental. Lo que tiene es que haber figuras estables que cumplan esa función. Que el niño diga, hay referentes que me miran, me califican como valioso, me reconocen, por eso esto de la disponibilidad. Un adulto que está disponible para mí cuando yo lo necesito y que puede entenderme. Que no es lo mismo que ser un amigo, ¿no? Porque me parece que hay una diferencia que es hasta riesgosa en cómo vincularse. El entender que los padres no somos los amigos, que podemos tener un divino vínculo que en algún punto se parece a la amistad, pero la amistad es bidireccional y horizontal. Y los padres estamos arriba. Y el lío se arma cuando los padres violan las fronteras generacionales, buscan aliados abajo porque están peleados entre ellos. El entender da inseguridad. Entonces eso ya no llena esa necesidad básica de seguridad y previsibilidad y de saber que hay un adulto referente que me ordena y me contiene. Ahora tú decías recién del tema de hay momentos que uno tiene que frenar y no, hacer introspección de lo que siente uno. Uno puede detectar de repente ese vínculo que tenía de repente con sus padres y no llevarlo a los hijos, ¿no? Pero a veces cuando no se detecta, cuando hay algo que uno tiene y no sabe cómo comunicarlo o detectarlo para saber el problema. Sí, tal cual. Bueno, yo digo, por ejemplo, nuestros hijos adolescentes son nuestros jueces más implacables. Tener la humildad de escucharlos cuando viene nuestro hijo, a veces de ocho, ya nueve años, y nos está tirando, ¡pá! Escuchalo. Escuchá que por algo te dice lo que te dice. Tener una humildad de poder reconocer, la humildad de pedir ayuda, de hablar con un amigo, de escuchar la angustia que me da, el no llego o estoy haciendo algo que no está bueno, ¿verdad? El poder poner en palabras esa experiencia. Y después también entender que hoy la información está a la mano. Hay millones de gurús. Eso también a los padres les da mucha inseguridad. Puede decir, ¿a quién escucho? ¿a quién sigo? Pero es verdad que antes los padres de repente no contaban con la información. Y hoy tenemos nosotros también la responsabilidad de que la información está. Tal cual. Que hay que apoderarse de eso. Hay que tomarnos ese tiempo de reflexiva y autocríticamente, no comprar todo porque, como tú decías, no todo es a mi estilo y yo tengo que adoptarlo a mi manera, pero sí tomarme el tiempo para formarme. Yo digo, si uno se forma para cualquier oficio, para cualquier tarea, también como papás tenemos que no actuar solo por instinto. Esa formación que decís, tenés que estar constantemente actualizándola. ¿Por qué? Porque de repente cuando tenés hijos de 3, 4 años de diferencia, aplicaste algo con uno que después decís, ah, esto me funcionó, lo voy a aplicar con el otro y es nada que ver. O hijos diferentes, que te demandan cosas diferentes. Y te funcionó con ese y no te va a funcionar con el otro. Igual es apasionante porque hay muchísima información muy interesante que una la decodifica, pero este tipo de eventos como el que estamos contando que vamos a hacer o leer algún buen libro. ¿Qué tanto repercute las acciones de los padres para el ejemplo que toman los hijos? Mucho. Mucho. Sí, lo que nosotros hemos vivido nos condiciona altamente, no nos determina. Una cifra muy interesante es que los estudios sobre resiliencia muestran que más o menos el 46%, las cifras varían un poco, pero entre 40 y 50% de niños altamente traumatizados en la infancia son adultos sanos. Entonces, eso te muestra que hay factores de protección. Pero de vuelta, ¿qué aparece como el principal factor de protección? Que hubo un adulto que creyó en ellos, que muchas veces fue un abuelo o fue un maestro o fue un profesor. Alguien que lo miró, ¿verdad? Este adulto referente que lo miró y le dijo, descubro esto valioso en ti, es así, anda por acá. Y ese niño dice, wow, yo valgo. Ese vínculo con un alguien que me miró con cariño, me validó, me descubrió como bueno, es salvación para muchos chicos dañados. María José, como doctora en psicología, en tus consultas, ¿cuál es la temática o la problemática más común o que se da? Hoy en día, mira, yo atiendo adultos, pero he asesorado muchos padres y como docente en la universidad también estoy muy en contacto con los jóvenes y adolescentes. La ansiedad es un motivo de consulta. Ha aumentado mucho lo que se llaman los elementos border en la personalidad, que son trastornos que tienen que ver con una ansiedad masiva, invalidante y duradera. Entonces, la persona se ve desbordada por su vida emocional con niveles de angustia, paralizantes que no le permiten pensar y actuar desde su adulto. Por eso hablamos tanto hoy de salud mental, ¿no? Claro, por eso han disparado las cifras. Por primera vez hemos logrado frenar a nivel nacional la curva ascendente y bajar un poquitito este año, pero estamos en cifras alarmantes de suicidio. ¿Y esto es porque sabemos más? ¿Estamos más informados? ¿O es algo que pasaba antes y no se sabía? ¿O es la situación actual? Bueno, hay una herencia post-pandemia que fue notoria, pero la demanda también ha ido migrando. De golpe, 20 años atrás, uno sentía mucho la demanda de problemas de autoestima, no tanto de estos vínculos disfuncionales más potentes. El aumento de las adicciones es otro motivo de consulta preocupante, de adicciones además disfrazadas de inocuas, como es la adicción a la marihuana o la adicción a todas las pastis, que generan consecuencias reales y no están suficientemente denunciadas. Entonces, hay motivos de preocupación. La adicción a los videojuegos, el aumento de la adicción a la pornografía, han variado la temática de las consultas. Contanos de esta charla que van a estar realizando, este taller, el martes 30 de julio en el MUBI a las 19.30 horas. Sí, nosotros desde la asociación que hemos fundado, que se llama Jóvenes Fuertes, nos dedicamos a implementar programas educativos para el desarrollo de fortalezas de personalidad en jóvenes y formamos docentes, venimos ya con 10 años, festejamos nuestros 10 años este año y hacemos un evento, el 30, en el MUBI, que invitamos a Matías Muñoz, que es un psicólogo muy conocido en Argentina, y al doctor Ariel Gold, psiquiatra de niños y adolescentes muy conocido, y yo también, vamos a estar dialogando sobre la mirada de las figuras parentales sobre los niños en todo su desarrollo psicoemocional y cómo ayudarlos en este acompañamiento a sus hijos, en poder capturar sus necesidades, validarlas, acompañarlas, cumplir sus funciones parentales de una mejor manera. ¿Para quiénes estarían destinadas la charla? Está destinada para, yo diría, para los padres, pero para los abuelos también, porque yo que estoy de abuela, soy muy consciente del rol tan importante que tienen los abuelos hoy en día, que se sienten que son muy necesarios, pero que los niños han cambiado mucho, y entonces... Son muy demandantes. Sí, son, sí, por supuesto que sí. Y los abuelos amamos a nuestros nietos, pero también nos faltan herramientas a veces, así que es un encuentro para padres y para abuelos, y también para el público en general, porque estos temas de psicología le interesa a todo el mundo y hay gente que le gusta ir a escucharlos igual. Así que todos bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Éxitos. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.